Hola amigos, después de tantas pláticas y tiempos de planearlo, al fin se me ha dado la oportunidad de entrevistar a, esto es muy especial ya que yo la considero mi madrina porque es una persona que yo amo, adoro, respeto y que siempre estaré agradecida a Jessica Lucía Royce Peralta, mejor conocida como la Royce. ¿Cómo está Jess? ¡Ay qué lindo! Es que vos hubieras hablado en mi boda, reina, te lo juro. ¡Qué bonita presentación! Fue bien y agradecida que tomaste el tiempo y el interés de entrevistarme y conocer un poquito más de mí aunque ya conoces prácticamente todo. Sí, pero ahora quiero que compartamos un poquito más con las personas que se han dormido, digámoslo así, y que todavía no saben sobre ti, sobre tu historia. Ok, bueno, entonces pregúntame lo que quieras, aquí estoy dispuesta. Un libro en blanco para leerlo. Tú eres de padres nicaragüenses pero nací de aquí en Miami. Sí, yo nací aquí en Miami y nací un día después de la independencia de Nicaragua. Pero nací en el día de la independencia de México. Y nací aquí, mis papás sí, los dos son de León y desde que yo soy chiquita yo viajo a Nicaragua y por eso todo el mundo piensa que hasta mis colegas, mucha gente piensa que yo nací allá. Todo el mundo me dice, ay, ¿a qué edad te viniste a Miami? Y yo estoy como, yo nací aquí. Pero sí, orgullamente Nicaragua. Yo le he dicho a mi mami que tú eres de las nicas, pero 100%, es más, hasta un millón por ciento nicas. Así es. Soy más catinor, como dicen. ¿Verdad? ¿Cómo creció la idea de crear tu proyecto de vida? De crear Pulsopop, porque tú eres la mente que está detrás de este gran proyecto de Pulsopop. So, Pulsopop, bueno, yo empecé mi carrera, digamos, en el periodismo. La empecé como en el 2014, oficialmente en el 2014. No, 2013 creo, oficialmente. Pero antes yo estaba freelancing, estaba trabajando para blogs aquí en Miami también. Iba a conciertos gratis, me regalaban CDs para hacer reseñas. Y yo como alguien de 18, 19, 20 años, that was like, so cool, ¿me entiendes? Que yo iba a todos los conciertos y hacía todos esos eventos. Y, bueno, entonces diría que lo que, cuando empecé, por ejemplo, como que ya, como que meterle al periodismo y empezar a practicar, yo diría que fue 2005, 2006, saliendo de high school, ¿verdad? Pero ya, en el 2013, ya después que hice la carrera y todo en FIU, ya empecé mi primer trabajo oficial con un medio aquí en Miami. Y después de un año y medio, hubieron como layoffs. Hubieron un recorte, la compañía cerró. Y entonces yo ya había establecido como muchos contactos en esa compañía. Y decía, entonces yo, you know, siendo una periodista apasionada, que estaba empezando mi carrera, yo pensaba que los layoffs eran solo para la gente como de la edad de mi papá, ¿me entiendes? Como que ya 50 para arriba, que ya tenés más de 20 años en una compañía. Y yo aquí como que, uy, soy tan joven y mi layout. Entonces como yo quedé así, como que desanimada. Pero dije yo, no, voy a hacer mi medio. Yo en MySpace aprendí cómo hacer código y hacer HTML. Entonces yo voy a hacer mi website de cero. Y voy a decir a todos mis contactos que voy a empezar este proyecto. Y pues nada, gracias a Dios, muchos contactos me apoyaron, you know, con sus artistas, invitándome a eventos y cosas así. Y así, así empecé como que a crecer el proyecto. Y ya después, obviamente, empecé como que a buscar trabajo. Seguí haciendo mi nombre como periodista en otros medios. Pero decidí siempre ir con un pulso pop a la par. You know, porque alguien a mí me aconsejó una vez que, que, me aconsejó una vez que nunca dejara como que mi passion project, ¿me entiendes? Porque me dijeron que al final del día eso es lo que me va a dar de comer y de eso voy a vivir. Y pues todavía sigo con esa mentalidad, esperando que pueda vivir de esto. ¿Y en algún momento durante tu carrera, no sé, has pensado, pensabas como darte por vencida? ¿Hubieron algún momento que decías, ya no voy a poder, ya no voy a poder seguir? ¿Esto cómo lo vamos a dejar aquí? Bueno, eso me pasa siempre con la dieta. Pero, ¿en mi carrera o decís vos como en pulso pop en sí? ¿En tu carrera? No, yo nunca me he sentido, bueno, sí. Sí, ya cuando arranqué la carrera nunca me he desanimado, nunca. Con pulso pop, en paréntesis, sí. Llegó un año, dos, un año y medio que yo como que no, no aceptaba entrevistas, ignoré correos, no iba, o sea, iba a los eventos, pero como que no quería ya hacer nada para pulso pop, se me fue esa pasión. Entonces, sí hubo un tiempo para pulso pop que sí quería tirar la toalla, ¿verdad? Pero en mi carrera en sí, yo diría que cuando, mira, cuando yo me recibí de FIU, me acuerdo que fue abril algo 2013, ¿verdad? Abril, no sé, 28, algo así fue la fecha. Al día siguiente yo tenía una entrevista con un network latino, que no voy a decir cuál es, pero tuve una entrevista y yo me sentí como que wow, como que imagínate yo, la propia semana o saliendo de la universidad, empiezo a trabajar con este network y yo me sentí tan motivada y estaba tan feliz. Llegué a hacer hasta como tres entrevistas con esta compañía y al final no me amaron, no me aceptaron, nada. Entonces, ahí sí me sentí muy desilusionada con la carrera porque decía yo, tal vez esto no es para mí, tal vez que, o sea, yo me sentí tan motivada, tan positiva y tan confident de lo que yo sé de la carrera, pero en ese momento sí como que así, fueron mis ánimos así. Y me acuerdo que después de ahí seguí trabajando un tiempo para after school care porque yo cuidaba niños cuando durante toda mi carrera yo traje siete años cuidando niños así en una escuelita. Y yo seguí con mi título en mano, yo seguía como que cuidando niños, ganando siete dólares la hora, part time de una a cinco. Y yo era como que puchica, ya, o sea, soy profesional y qué sigo haciendo aquí. Entonces, sí, ese era un tiempo que me desanimé. Ya después empecé en la compañía que te dije que tuvieron los layouts. Pero ese fue ese momento. Alguien como yo, que está empezando su carrera, que la apasiona este medio, ¿qué consejo tú le darías? Bueno, yo te diría que, yo no sé, porque obviamente el periodismo y las tendencias y la tecnología y las redes sociales siempre va cambiando, ¿me entiendes? Entonces, cuando yo empecé, yo inicialmente era para trabajar en periódico. Yo publiqué en el Miami Herald, yo, ¿me entiendes? Todo mi forma de escuela era para escribir para un periódico, para contar noticias de negocios, de business stories, de comunidad, de cosas así. No era nada de entretenimiento. Pero, después me vi dando cuenta que en ese tiempo estaban empezando las redes sociales, estaban empezando todo lo que es internet, ¿me entiendes? Todo era como que medios digitales. Entonces, ahí fue cuando I was like, ok, tengo que aprender algo más. Another skill, ¿me entiendes? Que no sea solo escribir para un periódico, ¿me entiendes? O algo print. Entonces, yo diría que, y lo estaba haciendo muy bien de todo lo que he visto, yo diría que te enfoques como que no solo a saber escribir, ¿me entiendes? Todo lo que es print, pero también ser un multimedia journalist, en el sentido de que saber manejar las redes sociales, empezar a conocer un poco de las analíticas, qué es lo que trabaja en Facebook, en YouTube, para crecer una audiencia. Lo mismo con las páginas web, you know, aprender tal vez a hacer un website. Pero todo eso lo estás haciendo muy bien, ¿me entiendes? Vos todavía no has terminado tu carrera y vos vas por ese paso. Vos cuando vas a las entrevistas, yo veo que llevas tu cámara, eso lo hacía yo. Yo llevaba mi cámara, I was like a one man, a one woman group, ¿me entiendes? Era como que yo no necesitaba camarógrafo, yo no necesitaba a nadie, yo hacía todo, yo ponía mi cámara, mi tripodio, yo me sentaba, yo entrevistaba, yo editaba después el video, yo escribía después el artículo, ¿me entiendes? Entonces, ese es un multimedia journalist, que tenés muchos skills, y eso al final del día creo que eso me ha salvado muchos trabajos que he tenido, que, you know, están buscando una cosa, pero después cuando hay layouts o recortes, siempre como que la Jessica se queda. ¿Por qué? Porque la Jessica puede escribir editorial, la Jessica puede editar videos para nosotros, la Jessica puede hacer redes sociales para nosotros, entonces ya como que no necesitan, a la hora de tomar una decisión, ya como que, ahí estoy yo. Entonces, yo te recomendaría eso, que como que te habrá campo en hacer otros skills de lo que es el periodismo, que no solo es escribir, y lo estás haciendo, porque yo veo que vos editas tu video, que vos, ¿me entiendes? Haces tus artículos, escribís en inglés, escribís en español, y estás poniendo mucha práctica en eso, así que creo que eso es muy importante. Hablando un poquito de lo personal, ¿un consejo que te ha dado Doña Cirita y el Chico Royce? Que lo has puesto en, no solo en lo personal, sino también en lo profesional. Aquí los tengo afuera, en el poli-chain. ¿Un consejo? ¡Ay, Dios mío! Ay, Reina, these questions, what the hell me hubieras dicho antes, para decirle a mi mamá, mamá, algún consejo y a ella me recuerda. A ver, yo, mira, yo siempre, no sé si es, bueno, esto podría ser personal y profesional, diría yo, porque mi papá siempre me da un consejo, es un consejo que I'm always going to remember, ¿me entiendes? Igual se lo voy a pasar yo a mis hijos cuando yo tenga mis niños y todo. Mi papá, me acuerdo que cuando yo era, yo era muy, no, noviera, se dice. Yo tenía muchos novios cuando era, o sea, en verano a Nicaragua era un novio diferente. Entonces, yo, like, growing up, yo tenía muchos novios y que no sé qué, y mi mamá se preocupaba. Ay, no, que no sé qué, se preocupaba ella que iba a salir embarazada, que me iban a truncar mis sueños, ¿me entiendes? Como que me iba a distraer. Entonces, mi mamá era como que preocupada, pero mi papá siempre me decía, siempre me decía, mira, me dicen, oh, y no solo eso, pero mis novios han sido como que músicos, como, nunca era como que, ah, mira, me gusta el doctor. Ah, mira este muchacho que tiene un ganado, el ganado, la finca, ¿me entiendes? No era nada como que, entonces ellos se preocupaban mucho, ¿verdad? Entonces, mi papá una vez me dijo, mira, a mí no me importa con quién te casé y con quién, you know, quién me presenté, con, you know, quién venga aquí a la casa, que si gana dinero, que si es pobre, que si esto, lo otro me dice, lo único que me importa es que vos tengas tu título en mano, me dice, porque así te vas a poder defender por vos sola, por vos misma. Entonces, me dice, y así no tienes que depender de ningún hombre para nada. Entonces, ese es como que un advice que siempre, you know, me ha servido en the long run, porque es verdad, como que eso siempre me ha motivado, ¿me entiendes? Como que, ok, mi papá tiene razón, y gracias a Dios, ahora estamos en unos tiempos que existe como el empoderamiento de las mujeres y que no sé qué. Entonces, es algo que, que, puchicas, si el día de mañana yo estoy soltera, divorciada, lo que sea, no tengo nada de qué preocuparme, porque ya, ya pude yo, ¿me entiendes? Hacer algo por, por yo misma, tengo mi título, mis finances, y yo sola puedo como que salir adelante. Entonces, eso es algo como que siempre, mi papá me ha dicho y me ha motivado. Ay, ahora la cirita, que fue la primera que me mencionaste. I don't know, I don't know, mi mamá siempre me ha dicho que, que fuera yo, yo como soy, you know, ella siempre, mi mamá es más como, I don't know, mi mamá siempre ha sido como que vos sos bien linda, que vos sos aquí, que nadie te diga lo otro, porque yo nací con estrabismo, ¿verdad? Y me operaron cuando era chiquita, pero yo creo que me regresó el estrabismo. Entonces, entonces mi mamá siempre, como que era más como que, no dejes que nada, you know, que nada, por eso a mí, cuando yo era chiquita, o incluso ahora, que si te hacen bullying, o que si te quieren como que, bajar el autoestima, that's never, a mí nunca, nunca me ha afectado nada de eso, nada, ¿me entiendes? Entonces, eso es porque mi mamá siempre ha sido como que, you know, que vos vales mucho, que vos sos linda, que vos aquí, vos ahí. Y a mí me encanta la vibra de ella, porque siempre está bailando, sonriendo, es tan hermoso. Ahora, usando una palabra, ¿cómo describirías tu vida en estos momentos? Con el éxito está teniendo Pulso Pop, con estar trabajando en Billboard, con tener una vida estable, y seguir disfrutando, sobre todo, de tu familia. Reina, una palabra, yo diría que, puchica, no, puchica no es esperata, tendría que elegir entre dos, podría ser, tranquilidad, o podría ser saludable, ¿verdad? Porque, I mean, yo, yo he tenido, en, you know, en el transcurso de mi vida, you know, han habido amistades, relaciones, colegas, de todo, gente tóxica, negativa, gente así, que, you know, que quieren como que bring you down, y gracias a Dios, a través de los años, como que me he apartado de toda esa gente, y ahorita, actualmente, yo he visto, me he rodeado de gente muy positiva, y eso incluye, obviamente, a todos los cursos poperos, y quién eres, calla, ahí estamos nosotros, eso, obviamente, incluye a todos ustedes, que todos ustedes son, somos de diferentes países, y de diferentes edades, y todo, pero somos, estamos como que en la misma línea, de energía, de vibras, no llegamos tan bien, la jodedera, ¿me entiendes? y yo, yo, a mí me gusta rodearme de ese tipo de gente, igual, mis amigas cercanas, mi grupo, desde, desde que soy chiquita, somos cuatro, son tres, somos cuatro nicaragüenses, desde que tenemos, uh, son 20 años de amistad, que tengo, ¿me entiendes? Entonces, aquí, ya, yo, o sea, esas relaciones saludables, son las que, creo que han aportado mucho al éxito, o, no al éxito de Pulso Pop, pero el crecimiento de Pulso Pop, y, y a donde estoy actualmente, que, que me siento bien, entonces, podría ser como que, you know, tranquilidad, diría yo, porque no, you know, no tenés nada, no tengo nada que me esté preocupando actualmente. Ahora quiero que regresemos el día, en que tú recibiste el correo, diciendo que Pulso Pop, ya tenía un canal verificado en YouTube. ¿Eso fue lo primero que se le vino a Jessica, cuando abrió el correo, que decía, está grande, noticia? Oh my God, bueno, te puedo contar, bueno, mira, ese ya, como que ya lo tenía, ya eso yo sabía que venía, ¿me entiendes? porque yo, bueno, es que para YouTube, tenés que aplicar para todo, para la placa, la tenés que aplicar, y ellos verifican, si sí o no, después lo mismo, la verificación, pero esa, me acuerdo que, yo estaba como que, decía yo, pucha, yo quiero verificar mi canal, decía yo, pero, porque yo miraba que, todo el mundo tenía verificado, y decía yo, ¿y cómo puedo verificarlo? Entonces, hay una aplicación, que si tenés más de 100 mil, puedes aplicar, en YouTube, ¿me entiendes? Entonces, lo hice, pero esperé, fíjate que esperé como, cuatro meses, para que, me llegara ese correo, y yo mandé la solicitud, como tres veces, y decía yo, ay, I wonder, I wonder what they look for, like, ¿cuáles son las cualidades? Yo tengo, yo tengo los 100, los más de 100K, y nada, me llegó ese correo, y de la nada, porque yo no, yo no me lo esperé, and I was like, so happy, entonces, en el correo dice, que si, que si cambias el nombre, el canal, entonces, te quitan el check, y tienes que volver a aplicar, entonces, Pulso Pop News, va a tener que ser siempre, el nombre, para que no me lo quiten, pero, te puedo contar, Reina, del día, que llegué, que sobrepasamos esos 100,000, fue el día de Thanksgiving, ¿verdad? Y ya era Thanksgiving, yendo para Black Friday, del año pasado, y yo decía, oh my God, tenemos 99,970, en Thanksgiving, y yo dormí, dormí, y justo a las 1 y 10 de la mañana, yo estaba refreshing, yo no podía dormir, y en ese momento, creo que no tenía un video viral, simplemente eran videos así, pero de la nada, como a las 1 y 10 de la mañana, entraron unos 20 seguidores nuevos, y en la voz ahí, oh my God, sobrepasamos los 100,000, levanté el robótico, levanté a todo el mundo, porque aquí vinieron a dormir, todo el mundo, I was like, oh my God, pero obviamente, mis papás, se emocionaron, pero no entendían, para ellos como que, so well, like what is that mean, ellos no son de esta época, de redes sociales, ya cuando dieron la placa, y todo, ya estaban como que, ah que bonita, you know, se emocionaron. Qué bonito, qué bendición, recibir esa gran noticia, de los 100,000 seguidores, el día después, de la acción de gracias. Así es, era mi Black Friday. Nada mejor que eso. Ahora quiero, felicitar, felicitar, por todo tu éxito, y seguir, compartiendo muchos momentos, yo, quiero que siempre tengas, en mente, que siempre estaré agradecida contigo, no solo, porque me has permitido, ser parte de tu, proyecto de vida, Pulso Pop, siempre, es mi, es mi escuela, porque te lo juro, ya he aprendido más, en Pulso Pop, que en el salón, he metido la pata, en tantas entrevistas, y de la misma manera, en que la he metido, la he sacado, y es gracias a ti, porque tú siempre estás, dando el consejo, dando esa gran sonrisa, que créeme, que jamás olvidaré, lo mucho, que tú has hecho por mí, quizás para ti, es como que, ah, nada, siempre, pero, significa demasiado. ay, no, 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 yo, yo, obviamente, estoy súper agradecida con vos también, yo cuando, mira, yo te miraba, yo, bueno, nos conocimos como en un, ¿me entiendes?, cuando pasé, creo que, un catán, en Nicaragua, sí, ajá, y estábamos haciendo unas recolectas, en el Llambo, ¿te acordás?, entonces, yo te conocía ahí, entonces, me dijiste, ay, que estás haciendo periodismo, y que no sé cuánto, decía yo, ay, qué cool, entonces, te empecé a ver en los de, que andabas con Vicente Izaguirre, que es un periodista nicaragüense, también, aquí en Miami, y andabas con él, ayudándole a la radio, y todo, y decía yo, ay, pero esta reina necesita otra vida, entonces, entonces, entonces fue cuando te dije, ay, reina, te gustaría hacer entrevistas, que no sé qué, y me gusta, fíjate que mucha gente, mucho de los PRs, y gente ya, a través de los años, porque ya tenés como más de un año, estar con Vicente Izaguirre, dos años, dos años de impulsión, tenés más de dos años, estar con Vicente, ¿me entiendes?, y todos los publicistas me dicen, ay, me encanta su entrevista, porque vos tenés, vos tenés algo diferente, que todos los, de nosotros, ¿me entiendes?, porque obviamente me tenés a mí, tenés a José Alberto, que somos más como, somos más como, we winged, como que somos más, en el momento, así, cada persona tiene su forma, de hacer entrevistas, pero vos de todos nosotros, sos como la más, la más seria, ¿me entiendes?, siento que, que sos más como, sí, yo no, tengo mi notita, mis cosas, está gritando el robótico, ya está celoso el robótico, más profesional, más profesional, dice el otro, todos los pulso poperos, son súper profesional, fe de profesional, y pulso pop, pero sí, mucha gente, me han dicho, qué linda ella, son muy buenas, su entrevista, igual de todos los chicos, siempre me dicen algo, bien de todo el mundo, I'm very happy, con el equipo que tenemos, y me encanta, que sos parte de este equipo, y que igual, estás aprendiendo, para vos misma, para vos, en el crecimiento, también de tu proyecto, que querés hacer, y estás haciendo eso, aquí siempre van a estar, mis puertas abiertas, para lo que sea, ay, ahí cortas, porque me estás, ahí editando, hay eso, ay reina, y vos vas a pasar, sin nada, sí, ay Dios mío, ay, ok, dale, salud, a él, salud, 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 ay, 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 chame a la alcivita, y al chico ron, fíjate que a mí, no me gusta tomar, un shot de tequila, ay, reina, porque siento que a mí, como que me tomo el shot, en seco, o lo como sea, y siento que se me paraliza la cara, no crees que ahorita, estoy paralizada, yo, bueno, reina, muchas gracias por tomar el tiempo de entrevistarme, y espero que esta entrevista llegue a inspirar a periodistas emergentes, o chicos que quieran, you know, aspirar a esta carrera, aspirar en esta carrera, pero sí, que llegue a inspirar a la nueva generación de periodistas, porque aunque la carrera es bien difícil, porque ya yo, imagínate, tengo, desde el 2013 que empecé hasta ahora, he tenido como tres, cuatro layouts, pero nunca es la culpa de uno, ¿me entiendes? siempre es como que ya está bien saturado el periodismo, y es una carrera bien difícil, pero, si le echas ganas, y tenés la pasión, y el corazón, y las ganas de hacerlo, lo vas a hacer, lo vas a entrar y ya, y vos vas por muy buen camino, felicidades. Muchísimas gracias Royce, igual Reina.